Para navegar en Internet es necesario contar con un navegador y con un motor de búsqueda y además saber usar las palabras clave. ¿Cómo escribir la palabra clave en nuestro buscador? Si nosotros colocamos una frase, busca y encuentra aproximadamente, para esta frase, 7 millones de resultados de todos los sitios que contienen las palabras que colocamos en alguna parte del texto, en cualquier orden, juntas y separadas. Para que el buscador encuentre la frase exacta que colocamos en la ventana, debemos usar comillas, al principio y al final del texto. Así el buscador ahora encontró un poquito más de 1000 resultados con la frase exacta que escribimos en la casilla. También es posible que nosotros le pidamos al buscador que omita ciertas palabras que nos deseamos que aparezcan en las páginas halladas, usando el signo menos antes de la palabra. Ahora vemos que redujo la búsqueda aún más. Aparece la frase exacta y además no contiene la palabra curso. También podemos buscar dos palabras en forma indistinta, utilizando la expresión OR. Le pedimos, por ejemplo, que busque las páginas que contienen las expresiones flamencos rosados o flamencos enanos. Y aparecen indistintamente páginas con las dos expresiones. Si deseamos encontrar una frase que contiene una palabra que olvidamos, por ejemplo, en teoría de la, de las especies, colocamos el asterisco en el lugar de la palabra que olvidamos. Así, al hacer la búsqueda, encuentra la palabra evolución, que era la que faltaba en ese enunciado. Otra función muy útil es la de buscar en la red las definiciones para una palabra. Escribiendo la palabra precedida por define dos puntos, el buscador nos muestra todas las definiciones para esa palabra. Para el mismo texto se pueden encontrar libros, videos, imágenes. Clickeando en imagen aparece una lista de imágenes relacionadas. En videos aparecen los videos ordenados por la cantidad de palabras que coinciden con la búsqueda. En la búsqueda de libros hallamos una lista de libros que contienen la expresión. Y pueden visualizarse total o parcialmente. Y muchas veces encontramos también la vista completa de los libros. Nos da muchas opciones. Elegimos una. También el buscador nos da otras opciones. Accediendo a más, todavía más. Como la búsqueda de artículos académicos, que es lo primero que aparece en la lista. Nos va a presentar todos los artículos académicos que aparecen en libros y revistas sobre ese tema. Finalmente, si estamos accediendo desde la XO, podemos visualizar esta página de Google digitando en la ventana de nuestro navegador la URL de la página. En este caso, www.google.com 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 www.google.com